Hoy hemos presentado en una rueda de prensa la convocatoria de ayudas de emergencia para catástrofes humanitarias en otros países. Es una demanda que los colectivos de cooperación internacional venían haciendo desde hace muchos años, que tuviéramos una convocatoria abierta y permanente, de manera que cuando hubiera alguna catástrofe, alguna emergencia en algún país, se pudiera presentar un proyecto a esta convocatoria de manera que fuera resuelto de forma rápida y esta ayuda pudiera llegar cuanto antes. Hasta ahora lo que se hacía eran convenios directos e individualizados para poder financiar este tipo de proyectos. Esta convocatoria ha sido hecha con la participación de los colectivos que están en el Consejo Municipal de Cooperación Internacional y su aportación ha sido muy valiosa y para valorar los proyectos que van a ser financiados se va a crear una comisión mixta entre técnicos municipales y miembros de colectivos que pertenecen al Consejo de Cooperación Internacional porque creemos que las resoluciones van a ser así, más justas y la transparencia va a ser aún mayor. Estamos contentos de que por fin esta demanda de los colectivos ya haya tenido lugar su cumplimiento.